de cabeza y se no está cortado así que puede seguir peleando con un minuto por delante y es un jab que no marca, llega con potencia de la mano izquierda de Jeremaya Nascantil otra bomba, bomba va y bomba viene en dos ocasiones entró con potencia, la mano y un misil que sale del africano no ha podido entrar al ritmo Berchel y volvieron a lastimarlo le sacaron el protector ahora y está bloqueado ahí de fiel mexicano va a aprovechar esos segundos pero ve las piernas de un alto no le están respondiendo a Berchel ahí se arriba un poco Capetillo y tomó unos segundos más viene el rostro Chávez, preocupa no está en la pelea de Alacrán y lo sabe Jeremaya Nascantil va a presionar es un guerrero, va a morir en la raya va a morir en la raya Berchel y ahí sigue recibiendo castigo con esa derecha que es un verdadero misil teledirigido al rostro de Berchel inflamado totalmente su lado izquierdo y creo que va a tener que estar atento Jorge Capetillo en lo que pudiera ser una difícil decisión si ahorita lo va a salvar la campana pero cuidado con lo que viene ¡Gracias!